Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Haciendo las 7 en punto con 58 segundos de este lunes 25 de marzo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú? Bien, iniciando una semana corta. Corta, qué río igual. Es muy buena, sí. La semana del turismo en Uruguay. Sí, porque hay una división muy clara entre el país más laico de América. Totalmente. Y yo te diría que Chile, no sé el resto, porque vivo solo aquí, avanza a pasos agigantados hacia la semana del turismo. ¿Pero oficialmente? No, no, no. Porque la pura percepción. Eso es percepción. O sea, esto es opinión, no datos. Aquí no hay evidencia. Acá no hay datos. Pero estamos en trabajo campo, estamos levantando... Sí, 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 sí. Estamos levantando... Es una hipótesis. Estamos levantando data. Es una hipótesis. Pero oye, ojo con las levantas de data, están bien polémicos. ¿Por qué? ¿Estás haciendo trabajo campo? No, pero viste... Bueno, después hablamos de eso ya. Háblame de eso. Después te hablo de otro trabajo campo. Lo que voy a hablar ahora es solo una percepción. ¿Ya? Una sensación térmica. Sensación térmica, diríamos. Pero esto no es térmico, sino que es de clima. El otro es más térmico. Antiguamente, antiguamente... Antiguamente te hablo hace 20 años. Ya. Eso ha sido antiguo, que no es tan antiguo. Pero antiguo... Sí. Sí, lo suficientemente antiguo. Otro Chile. Total. Otro Chile. Donde crecer es importante. Donde... Hacerse... En la paz social era importante. Se podía dialogar. Sí. Se llegaba a acuerdos. Claro. Sí. Y nadie se avergonzaba. No. Salvo lo que no era capaz de llegar, porque entonces... Obvio. Vuelvo. Retomo. ¿Dónde iba? Hace 20 años. Hace 20 años. En ese Chile, si no se acuerdan, había, como siempre, lo hubo, lo hay y lo habrá, creyentes y no creyentes. Por eso. Practicantes y no practicantes. Nos referimos a la Semana Santa. Pero sensación. Y la sensación siempre es de lo que uno lo rodea, ¿no es cierto? De lo que uno lo vea. Claro. Que en ese trabajo de campo, en ese universo de búsqueda, creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes, consideraban esta la Semana Santa. Y había incluso, de parte de los no creyentes y los no practicantes, un cierto, no diría respeto, porque no es fatal el respeto. Es una aceptación tácita de que era Semana Santa. Sí. Hoy, creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes, incluso los creyentes y a veces practicantes, estiman, siento yo, que estiman que es como una locura pensar que esto es un fin de semana especial. Que es como, la media es como, ya fue, que es eso de una semana, quizás para gente mayor de la edad nuestra y para arriba, no, pero me refiero a la, a los niños. La laicicidad está mucho más presente. Sí, mucho más impregnada. Mucho más impregnada. Y si uno dice, por ejemplo, lo escuché a alguien que conversaba, padre e hijo, le decían, no, es que una vez a fin de semana nos quedamos aquí. Y una vez a, no sé, porque es bien exacto. ¿Y qué tiene que ver? Porque quiero fin de semana tranquilo. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Y acaso voy a ir a un retiro? No sé, estoy viendo la misa. ¿Y qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Qué está ahí loco? Pero, como diciendo, esto es para gente de, insisto, no es que dejamos de ser un país más o menos creyente. Las prácticas religiosas, ahora, para comer pescado y hacer pataches de pescado, somos los primeros. No, pero eso lo encuentro, sí, no. Súper evangélico. Súper creyente. No sé, me pasa eso. Siento que las prácticas de cualquier religión están un poquito... Puede ser. No en retroceso. Para algunos incluso como, ¿te pecaste en la cabeza? O sea, ¿qué tiene que ver este fin de semana? ¿Qué tiene distinto el del 18? Dime. Sí. Ahora, yo, por ejemplo... ¿Percepción muy errada? No, no, yo creo que hay ciertos puntos, pero yo creo que sí, que depende, que yo creo que todavía hay un sentimiento respecto a la Semana Santa. Por ejemplo, ayer domingo, fui al colegio de mi hija. Ya. Está repleto. Ya. No siempre las misas están repletas. Mira. Repleto, o sea, además con mucho calor. Yo creo que se pueden haber habido hasta desmayos, no, no sé, pero hacía mucho, mucho calor y había muchísima, muchísima gente. Me llamó la atención. Ya. Por ejemplo. Domingo especial, domingo de ramos. ¿Por qué por eso? Porque es un domingo especial, es domingo de ramos. Siento que de manera creciente... ¿Me entiendes tú? Sí, de manera creciente hay menos observancia a que el fin de semana santo es un fin de semana distinto para creyentes y señores creyentes. Me refiero a la cultura de Chile, no a los católicos, sino que a la cultura imperante. Como que he escuchado a mucha gente que pone cara de... ¿Qué tiene de distinto esto el 18 de septiembre? ¿Pero en gente más joven? ¿Pero en gente católica practicante? No sé, no, no, yo no pregunto quién va, quién practica, cuál es su práctica. Pero de cultura católica. De cultura católica. Pregunto, pregunto porque es distinto una familia o una persona que es de una familia practicante católica que va todos los domingos a misa, que se confiesa una vez al mes. Hay gente que es así, hay mucha gente que es todavía. No tengo la información sobre... Todavía queda. Y yo creo que para esa gente, ahora que lo que sí estoy de acuerdo contigo, que ese grupo es mucho más reducido que hace 20 años. No cabe duda que quién va a misa todos los domingos, este fin de semana, obviamente sí. Pero para el católico cultural me refiero yo. Porque el otro... Claro, por eso, para los no practicantes. El ateo militante. Para el que es bautizado. Claro, sí. Saquemos de esta muestra al ateo militante y al católico... Militante. No, no, no. Observante. Militante de todos los domingos, en fin. Saquémonos de la muestra y dejemos al católico cultural, al que pertenece a la sociedad de Chile, un país que tradicionalmente es católico. Esa es la muestra. Sí, sí. Estoy elaborando la muestra para cargársela de microdatos de la Universidad de Chile. Estoy preparando la muestra. ¿Estás hablando con David Bravo? No, David Bravo se fue a la católica. Me está asesorando... Pero igual, David Bravo es que la lleva. Igual es que vamos a hacer una comisión. Exactamente. Con él y con la entrega de respeto. Ese es el que lo guiamos. El católico cultural. No el anticatólico, ni el católico de misa dominical o fin, de práctica habitual. Ese católico cultural, a ese, siento que hoy día... Sí, le importa menos. Le importa... Sí. O sea, no es que... Y no con desprecio. No, le importa menos. ¿Por qué con desprecio? Le importa menos. No, no con desprecio. No, no con desprecio. No, no con desprecio. No, siente que está un fin de semana exactamente igual a los demás. Sí. ¿O no? No me acuerdo, qué lata. No sé, es que tampoco... Sí, te acuerdo, pero... Pero, o sea, es que igual hay algo que te lo recuerdo. O sea, de partida la programación en la televisión es distinta. O sea, hay ciertos hitos... Ah, no, mantos sagrados. Perdí, ¿es para católicos o no católicos? Por eso te digo. Y le va regio a la programación católica. Pero sí, el otro día Lucho Cruz se me dio los datos. Son alucinantes los datos. A ver, dale. 42 años lleva TVN dando Jesús. Jesús de Nazaret. Me parece que es la biopic de Jesús me dice. Y 42 años. Y los ratings son altísimos. ¿Y por algo la siguen dando? ¿Por qué? Porque funciona. Es cultural. Sí, pero hay algo porque ese católico cultural la vuelve a ver. O sea, igual hay un sentimiento. Creo yo. El tema social. El tema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad. ¿Algo más que comentar? No. Lo que no sabíamos nosotros, que somos bien giles todos, que elegimos cada cuatro años presidente, y que hace rato teníamos uno que mandan todos. Sin elecciones, sin puerta a puerta. Las hace igual. Nombra jueces. Nombra fiscales. Nombra directores de la PDI. Omnipresente. Va y controla el servicio de impuestos internos. Va a la CMF y negocia por los clientes en general. Y nosotros los que le creíamos que... Piñera, bachile. Bachile, piñera. Bichile, piñera. Estamos súper confundidos. Lucho Hermosilla. Hace mucho rato que la lleva. Es que nos manda. Este como el gran hermano, Lucho Hermosilla. Así, chun, 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 chun. Quiero ser fiscal. Dirigiste a Lucho Hermosilla. Y al final, Matías, es súper loco. Porque el poder de Lucho Hermosilla, que probablemente no es porque él tenga un poder específico. Es porque la gente le entregó un poder porque él se vendía muy bien. Y daba la impresión de que básicamente él podía mover todos los hilos. Entonces, es como la estafa periamidal. ¿Cachai? Es como decían en el campo. Porque a la larga tampoco era todo... O sea... ¿Cómo en el campo? Te hacían la nombrano. Claro. Name drop inglés en los gringos. Te hacían la nombrano. Y la cosa está pasando de castaño oscuro. No digo que va a pasar nada porque, en fin, me queda fe. En Semana Santa tengo más fe que otro año de que pasen cosas. Pero no va a pasar nada. Tenemos un pleno de la Corte Supre Chilenos y Chilenas. En este momento, siendo las 7 de la tarde y 10 minutos... Reunida. La excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de Chile se encuentra reunida para ver este tema. Eso nomás les decimos. Es que bueno. Eso nomás. Reunida para ver que porque hay un... Pero no, y tienen que hacer una declaración pública hoy. Ahora. Hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile hoy, que se lo agradecemos por su amabilidad y honestidad, ha reconocido que habló con Luis Hermosilla antes de ser nombrado. Sí. Hay un excelentísimo miembro de la Corte de Apelaciones que ha dicho lo mismo. Ahora, el señor Ulloa dice que él lo hacía porque, y fue súper honesto, esto no es una broma, súper honesto el señor Ulloa, dice que, ojo, ojo, sí, llamé, como todos llaman, ya hablamos. Pero yo no lo conocía. Pero no le pagué nada. Y no lo conocía tampoco. Hay forma de ser Ulloa. Yo le decía una cosa. Yo no estudié economía, pero en economía me enseñaron... Todo tiene su precio. Que todo tiene su precio. Y hay formas de pagar. No, le estoy diciendo que él pagó lo que no sabía. Y si no te compraron, el precio eres tú. El señor, el señor que lo ayudó, no le mandó una factura y usted no le depositó nada. Pero ese señor no le cobró a usted. Cobra a otro diciendo que tiene un amigo en la Corte de Apelaciones. Y vaya uno a saber si, al momento de un fallo de alguna corte, algunos de los excelentísimos o excelentísimas miembros de ese tribunal no fueron puestos ahí por el señor Hermosilla. Por lo tanto, a Hermosilla no le pagan los jueces. A Hermosilla le pagan los clientes. Exactamente, por su conexión con los jueces. Exactamente. Hay formas y formas de pagar. Usted ya le paga con el teléfono, con billete, con la tarjeta, como sea. Con otros favores. Con otros favores. ¿Cómo se llama la economía moderna? Hay medios de pago. No es con el bolso de plata. Antiguamente se pagaba con una lechuga, después se pagaba con dos caballos. Después con monedas. Después con monedas, con oro, después con monedas, después con billetes, después con tarjetas. Hoy día con el caopago. Con bitcoins. Con bitcoins. También se paga con... Te faltó la sal. Con la sal, muy bien. Bueno, de ahí viene el salario, muy bien. Muy bien. Y también hay formas de pagar mostrando un pantallazo donde yo digo, listo, no se preocupe. Usted está adentro. Hablé con tal persona, usted va a ser nombrado. En fin. Siete de la tarde, doce minutos. Estás en Duna. Nada personal. Enrique y Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Con sal. Te pagamos los titulares de hoy. Vamos. Ustedes saben, a raíz de la sal cortito, ¿ustedes saben por qué es mala suerte pasarse la sal en la mano? Lo leí en un libro que... En el libro Fortuna que estoy leyendo, salía ahí. No, no, salía eso. Exactamente estaba leyendo un libro anoche. Pero en Fortuna. Uy. Bueno, pero yo les voy a contar. ¿De dónde venías? ¿Cuál estaba la historia? Es muy buena la historia. Alguien me la contó otra persona y hace un tiempo y es porque en el Imperio Romano el sueldo se pagaba con sal. Y empezó a pasar que cuando te pasaban la sal, se caía un poco de sal. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El que entrega la sal o el que recibe la sal? Si se cae. Porque era bien importante la sal, ustedes saben. Se usaba para muchas cosas en ese tiempo. Entonces, finalmente se acordó que la sal había que dejarla en la mesa. El que entregaba la sal, el salario, lo dejaba en la mesa y la otra persona la recogía. Así se evitaba en la disputa respecto a quién se le había caído la sal. Y no peleaba. Claro. Y por eso te dicen que si tú te entregas la sal en la mano, te peleas con esa persona. Tengo listo el trabajo de campo. Tengo resultados de mi encuesta. ¿Ya? Déjate, me las partes me las hizo Cadem. No, no, no se las cargué así a Kiki, Llaver y compañía. No, no, no. De gran categoría. Cadem. ¿Ya? Me respaldas. Ah, mira. Me digan los datos. A ver, a ver, a ver. Trabajo flash, muy rápido. Solo el 24% de los jóvenes hasta 28 años se declara católico. Solo 24. 57% es ateo o sin religión, según la encuesta Cadem. Le agradezco a Roberto Isis, que son auditor de este programa, que nos manda los datos de Cadem. Yo conozco un ateo joven que, súper ateo, y que el fin de semana tuvo una dificultad y rezó como loco. Ah, bueno, ahí se vuelve, rapidito. La religión. Sí, pero todo el micro ahí. Ya, y me se pude caer de religión, de religioso que se puso. Te suscribo cualquier religión a esa altura. Enrique Javier, disculpa la interrupción. El presidente de la República, Gabriel Boric, participó esta tarde de la ceremonia de investidura. El nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. En su locución, el mandatario repasó los motivos de su nombramiento, asegurando que este fue muy pensado y indicó que quienes no cumplan con las exigencias de transparencia, legalidad y honestidad no va a tener cabida en esta institución ni en ninguna otra institución del Estado, agregando que este será un estándar que se aplicará desde el presidente de la República para abajo. El Ministerio de Obras Públicas anunció que se estima que salgan 412.000 vehículos de la región metropolitana durante el próximo fin de Semana Santo. Por esta salida, el MOPI informó que serán 1.300 los carabineros que se desplegarán a lo largo del país, donde se espera que la hora PIC se produzca a partir del día jueves a las 15 horas. Noticias del Mundo y los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su grave preocupación ante los persistentes impedimentos en las inscripciones de los aspirantes presidenciales de Venezuela en el Consejo Nacional Electoral. A través de esta comunicación, los gobiernos de la región expresaron que este hecho se suma a otras inhabilitaciones previas que son de dominio público, por lo que están cuestionando la integridad y la transparencia del proceso electoral venezolano. Mañana Chile se enfrenta a Francia, finalista del Mundial de Catar. En la previa del compromiso, el técnico del conjunto galo Didier Di Champs aseguró que Chile es un rival de mucha calidad y que pesa mucho la efectividad que tienen tanto Vargas y Alexis Sánchez. Recordemos que el partido está programado para mañana a las 17 horas en Marsella. Las fans. Me escribí un prestigioso jurista. ¿Abogado de la plaza? ¿Abogado de la plaza? Ya. ¿De la plaza? ¿De la quiza aquí abajo? ¿Te gusta eso? ¿El de abogado de la plaza? Sí, sí, le sube el pelo el abogado de la plaza. Bueno, bueno, ya. Solo decirte que este abogado de la plaza formó parte de una de las dos convenciones. Ya. No voy a dar más pistas. Ya. Bueno, había varios connotados abogados de la plaza en las convenciones. No voy a dar más pistas. Para subirle un poco el pelo de la segunda y no de la primera. Ya, ya, sí, muy bien, ya. Para subirle un poco. Ya. ¿Y de la mayoría o de la minoría? No, 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 no voy a dar pistas. ¿Y si te digo que era la comisión experta, cómo te queda el ojo? Ah, pero es de la comisión experta, entonces. Por eso voy de a poco subiéndote la apuesta. Ya, ya, me gustó. Ya. Vamos a creerle. Un miembre, bueno, no sé si miembro o miembra, una persona... No querés decir lo otro, es que es distinto. No, 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 no. O sea, una persona que sabe de lo que habla, me dijo, ojo, cuidado, porque entiendo que el señor Jean-Pierre Matus, al momento de asumir como ministro de la Corte Suprema, incluyó a Luis Hermosilla entre aquellas personas a las cuales se iba a inhabilitar si es que lo tocaba en un juicio. Y yo, un humilde periodista, no de la plaza, pero... No, de la plaza igual. De la calle, de la calle, de la calle. No, yo te calificaría de la plaza. Me veo en la obligación de ir a la fuente del artículo. A fojas 4 dice, artículo de Ciper. Cuando asumió como ministro de la Corte Suprema, Matus incluyó a 115 nombres en su lista de inhabilidades. En la nómina figura el expresidente Piñera, varios senadores y senadoras, y el abogado Samuel Donoso, entre otros. Abro comillas. Cito al señor Matus, quien habló con Ciper. Incluyó a todas las autoridades que votaron por mí y a todas las personas que públicamente expresaron su apoyo a mi candidatura y nominación, para que cualquier persona que considere que ese hecho afectara a mi imparcialidad lo pueda hacer valer como causal legal de recusación. Cierro comillas. Párrafo siguiente. El abogado Luis Emocilla no aparece en el listado de inhabilidades. No aparece en el listado de inhabilidades. Anótese, publiquese y tómese en consideración. Y haga lo que quiera con lo que sea. Usted ya sabe lo que hace. Pero ese es el dato, no opiniones. Ya es importante. Se agradecen los auditores siempre atentos. Siete de la tarde, dieciocho minutos, esta Senduna. Nada personal. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal. Y ya está con nosotros María Eugenia Fernández. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, María Eugenia? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la oposición primaria, posibles. Vamos a hablar de todo lo que ha estado ocurriendo esta última semana y el último fin de semana, donde se empezaron a instalar distintos escenarios en la oposición. También, sobre todo por el viraje sin retorno que pusimos nosotros ayer en la edición de domingo de Jimena Rincón, la senadora de Mócrata. Ahora, esos virajes sin retorno, uno nunca sabe política. Uno nunca sabe, sí. Pero por lo menos con las figuras que hay hoy día en el Senado, no hay retorno para la senadora Rincón y para el senador Matías Walker. Es lo que ellos mismos dicen. Ya está muy... Cruzada en el Rubicón. Está muy cruzada en el Rubicón. Están en posturas demasiado distintas. Y se ha empezado a instalar también en el senario de una posible primaria entre ella y Eberi Matei. Sí, está igual. Ayer, ¿qué lo dijo? Lo dijo... Javier Macaña. Javier Macaña. Sí. Ahora, nosotros se lo preguntamos, pero la verdad es que lo había dicho el primero en decirlo fue Matías Walker, el vicepresidente demócrata, que planteó que sería fantástico una primaria. ¿Papá, qué ha sido el precio? ¿Y si fue el precio no escrito? Porque obviamente estar en una primaria de tu candidata, no sé si a ganar, lo dirán los electores, pero parece que versus Matei, cualquiera de los otros candidatos de Chile Vamos será un buen competidor, pero a la luz de las encuestas, Berlín Matei en su sector gana. Sí, claro. En su sector. Pero ponerla en esa posición a Jimena Rincón es más o menos igual, es darle, subirle escándica, porque uno podría decir, es como la épica. Ahora, lo habrán conversado con Eberi Matei, me imagino, porque ella, porque acuérdate que Eberi Matei participó en la negociación finalmente. Sí, ahora yo creo que para Matei no es un misterio que Jimena Rincón, para ninguno de nosotros, no, siempre ha tenido aspiraciones presidenciales, siempre, incluso en la última elección, recuerden que era la candidata a la ADC, que se bajó, le pidieron que se bajara, fue proboste, perdió contra Boric, o sea, ella ha tenido aspiraciones presidenciales hace mucho tiempo, eso no es un misterio. Y yo creo que dentro del cálculo de Eberi Matei, y también del equipo más chico, que en el fondo estaba tomando las decisiones con ella, estaba siempre presente la figura de Jimena Rincón. Y yo creo que ven con bastante comodidad, además, que esté una figura como Jimena Rincón dentro de la primaria, y no tener que enfrentarse a candidatos levantados, medio a tirabuzón de los otros partidos, y si no, en primera vuelta, solamente contra José Antonio Ocas, que es como está siendo el escenario hoy en día. En la medida que no, que sea una contienda poco agresiva, claro, porque sea a matar. No sabe cómo parten más, no cómo terminan. No cómo terminan, exactamente. Exactamente, sobre todo que sabemos que Jimena Rincón tiene aspiraciones presidenciales, por lo tanto, uno puede ir por lana y salir trasquilado. Si lo interesante es la respuesta que da ella hoy día al tema de, no sé si fue hoy día en la mañana o ayer en la noche, que habla CNN y contesta, nunca dice que no tiene las intenciones, nunca dice que no tiene aspiraciones, solo dice que no es el momento. Que renunciarse. Claro. Que bien. Bueno, porque ese es el mandamiento número uno de un candidato. Claro. O sea, con el respeto a Sebastián Piñera, que en paz descanse, hasta el último día dijo hoy no soy candidato. Hoy. Hoy no soy candidato. Y la triste noticia que recibimos el 6 de febrero nos dejó, entre otras cosas, la incertidumbre de qué iba a pasar con Sebastián Piñera, porque era un animal político, o sea, tanto así que fue dos veces presidente de la República. Tiene que ser muy difícil, que se dice el poder. Claro. Cuando lo han tenido, no sé, completamente. Y Michelle Bachelet también tiene una puerta junta, no tan junta, pero tampoco está con tres camados. No, tampoco ha dicho que no por ningún motivo y que antes... El que lo hizo, plícitamente, fue Ricardo Olago, por las razones que todos conocemos, ¿no es cierto? En su estado de salud, donde tuvo que hacer un statement. Y a una edad bien avanzada. Un statement, un statement diciendo, señores, y quiso en algún momento volver. Pero por supuesto. Y lo mismo Bardo Frey. Entonces, lo que reafirma Jimena Rincón, al decir que no es candidata, es que es candidata. Ah, cierto. Y tampoco nos sorprendió a nadie. A nadie, a nadie. Y está bien, es que está en su suspensión legítima. A nadie. No, pero lo curioso es, es como se ha ido reordenando la oposición. Por supuesto que el hito del rechazo, yo creo que es el gran hito, que remueve las aguas y un poco empieza a dividir este orden que había entre las fuerzas del sí y el no. Y empieza un poco a dividir eso. Se produce un sisma ahí. Pero lo entretenido es como esto se ha ido, han ido tomando pasos. Ha habido pasos como bien clave. Lo que ocurrió en la mesa del Senado la semana pasada, que lo hemos hablado harto, ha sido súper analizado y todo. Por supuesto que es un hito súper importante dentro de la incorporación de demócratas en ya la oposición, en filas opositoras. Ya el gobierno cuenta con que tiene 27 votos de oposición en el Senado. Es un escenario muy distinto para su reforma. Si bien demócratas también ha entregado votos claves al gobierno, como por ejemplo el salario mínimo. Pero sin duda que habla como de una nueva etapa. Una nueva etapa ya donde se están negociando las candidaturas municipales en conjunto. Si le vamos con Amarillos y Demócratas, donde aparece el escenario de una eventual primaria que comentábamos recién entre Jiménez Rincón y Evelin Matei. Y donde tampoco sabemos bien qué alcance va a tener este ordenamiento en el Senado en estos dos años. Es decir, esto está como todo por verse todavía. Todo es bien abierto, pero... Y por saber qué va a pasar en la Cámara de Diputados, por cierto. Donde también está ocurriendo lo mismo, digamos. Donde también hay un reordenamiento... Hay 35 independientes. Sí. 35. Que potencialmente son 35 partidos. Así es. Por eso es que... 35 negociaciones al menos. Es agotador. Es agotador. O sea, tú tienes que tener alguna referencia, tú tienes que negociar. Tienes que poner un punto y a partir de ese punto, de manera... Si tú quieres, de manera circular, concéntrica, tú empiezas a avanzar hasta que en un momento llegas. Pero partes, en alguna parte. Pero tú con los ojos cerrados no sabes dónde estás. No. Y eso es lo que pasa. Es una cosa distinta. Y cada uno siente que su voto es el que más vale. Así es. Esto es que me imagino siempre esta historia de cuando pinchan los departamentos, cuando alguien... Esas inmobiliarias que compran los departamentos es que se va quedando al último. Sí. El último, el último, el último, el último. Y es el que va a darle la gana. Yo no diría cómo será el mecanismo. Las inmobiliarias sabrán cómo lo hacen porque lo hacen habitualmente. Pero hay gente que van apostando y van apostando según tu necesidad. Yo salgo al tiro, quiero hablar con el tiro, me espero un año. ¿Cuánto necesitas la plata también? Y si no te lo pagan después... Bueno, te quedáis ahí. Bueno, y si te pagan... En la apuesta, pues. Claro. Y hay el juego. Y aunque a varias casas islas. Sí, pues. Sí, pues. ¿Sabes cuál? Sí, es verdad. Es cierto. Buen punto. Buen punto. Entonces, aquí con 35 partidos... Por eso que se hace tan urgente la reforma política y empieza a asomar, todavía de manera muy poco clara, pero sin las conversaciones, se está ajustando a la tercera, trae un artículo ayer, sobre la urgencia que tiene, algo que es muy poco relevante. Es como... Lo que pasa es que no es sexy la discusión. Es como parece fuera de... A ver, a quienes tienen menos proximidad estos temas, y como uno, pero los expertos a uno le dicen, esto es como cuando tú te compras un chaleco fuera de temporada. Eres bien gil, pero es que mira, ese chaleco, cuando es temporada, a mí no me alcanza la plata. Lo compro en enero, claro, lo voy a guardar hasta febrero, pero hasta julio, pero en julio lo voy a agradecer, porque en julio yo no tengo plata para ese tipo de chaleco. Exactamente. Entonces, lo compras adelantado. Nosotros, oye, hablemos de seguridad, dejemos hablar de cosas políticas ahora, es que lo vamos a necesitar, lo estamos necesitando, y todos los días tenemos frío. Y entonces, es un punto en que es relevante ponerlo serio, me alegro mucho verlo en la tercera, yo escuchaba siempre en... Y hay una propuesta bien avanzada, nosotros lo que publicamos ayer es que es un grupo de 11 expertos que se reunieron mucho entre enero y febrero, ahora están reiniciándose las conversaciones, pero ya más a nivel de partido, entre los cuales se consensuó un documento con 24 propuestas. Está claro que la base es el acuerdo al que se llegó en la comisión experta del segundo proceso constituyente, pero además se le agregan otras cosas más, y obviamente lo que se quiere aquí es mejorar el equilibrio y la conversación, digamos, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, disminuir la fragmentación del Congreso, evitar que hayan díscolos, que era algo que también se había logrado un poco en la propuesta de la comisión experta, pero ahora están en manos de los partidos, y en los partidos tienes el problema que siempre tienen los políticos, en el fondo, es, ¿qué hacemos? Porque en fondo es ir un poco en contra de nuestros propios intereses. Entonces, hoy día veía las reacciones, por ejemplo, del Partido Radical, que no estaba muy a favor, porque esto tenía que ver con... Claro, pero es que a mí me perjudica. Porque le perjudica directamente, porque tiene una baja representación. Entonces, cuando ya entra en manos de los partidos, adquiere otro cariño, la discusión. Pero claro, como tú decías, el tema no es sexy, porque en el fondo a las personas públicas, normalmente esto no les llega, pero en realidad sí les llega. Les llega cuando hay un sistema que está trancado, que no lleva a los acuerdos. A la larga sí llega. Yo pago un millón de pesos porque la próxima elección parlamentaria o municipal, algún votante que encuentre un panfleto o un volante que me hable de... Claro. ...prometo reformas políticas. ...cambiar, claro, la conformación del Congreso. Vote por Dávila. Reformas políticas. Modernización del Estado. Claro, reformas políticas ahora. Yo por ese volante pago un millón de pesos. ¿Quién encuentra uno? En cambio, no pago ni cero porque va a estar votado. Seguridad. Más carabineros para su comuna. El candidato de la seguridad. Y los pactos van a ser todos. Chile, vamos por la seguridad. Chile, vamos por la seguridad. El único proceso constituyente fue así. ¿Cómo vamos a ser tan básicos como votantes? Por eso que después a veces tenemos los pasteles que tenemos en diferentes regiones o en alcaldías, tipo que terminan presos, porque son poco rigurosos como votantes. Le echamos la culpa a los políticos y los votantes. Y la responsabilidad nuestra como votante, ¿dónde está? Bueno, esto también uno veía los cálculos tan chicos en los partidos, ¿no? Como sabemos que esto es súper importante, pero no se los vamos a dar a la derecha, porque si gana la derecha van a llegar con este tema resuelto. O sea, tú también te das cuenta que hay mucha mezquindad, claro. Un cálculo muy pequeño al final, cuando es un diagnóstico que está súper extendido. Es decir, el acuerdo que hubo en la comisión experta de todos los partidos fue porque tienen el mismo diagnóstico. Es decir, este sistema no puede seguir así porque está trancado. Todo lo que no avance es fruto de la voluntad, porque acuerdos en muchos temas hay. A mí me toca, y desde el año pasado fui testigo de parar la oreja, nomás, de Copuchento, de dos, no hablan los nombres, sería lo mismo, dos invitados al programa que tenía el Estado Nacional el año pasado que estaban conversando sobre esto ya. Y yo me asomé y dije que no, que... Hay como otras bambalinas, digamos. El año pasado, fue el año en noviembre, no tengo idea por ahí, y estaban, o en diciembre, y ya estaban hablando de esto, y me decían estas dos personas que ya estaban, no de avanzada, pero con muchos acuerdos. Y personas que les pico, y te explico, cuesta un mundo moderar y ponerlas de acuerdo en casi todos los temas. Por lo tanto, si no se avanza, no es porque no haya acuerdos, es porque uno de las dos partes, o las dos, no tienen el coraje que en política es muy importante para enfrentar muchas veces a su base de qué es lo que tú sabes que realmente es importante. Y te vas por el aplausómetro para ganar la próxima elección dentro de tu propio partido en la comuna para elegir al Ceremi del amigo en tu partido. Y eso pasa en la derecha, en la izquierda, arriba y abajo. No, yo no esperaría también que la clase política fuera capaz de caminar y mascar chicle, ¿no? Porque cuando te dicen, es que en nuestro foco están hoy día los temas sociales, pucha, ¿no podrán hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál. ¿O no? Exactamente. Uno se le pregunta, uno se le pregunta, sí. Eugenia Fernández, Editora de la Tercera Domingo, gracias por estar aquí. Que estén bien. Que te vaya muy bien. Gracias Eugenia, nos vemos. Oye, la próxima hablemos seguridad, por favor. Feliz, para que no se le vayan los votos. Menos de este tipo de cosas, te interesa solo a ti. Siete con treinta, estás en Duna. Nada personal. Ya está nuestra entrevistada. Ya está nuestra entrevistada. Sí. Doña Mariela Hernández, que es dirigente vocera de la Asociación de Magistrados de Chile. Señora Mariela, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Mariela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías y José Fina. Un gusto saludarlos. El nuestro. ¿Cómo se dirige uno un juez en un caso así? Porque en Estrado... Magistrado, ¿no? En Estrado, Ucía. Mariela. En este momento soy dirigente de la Asociación Vocera. Muy bien, muy bien. Y estamos en una conversación para un tema importante, radial, con Mariela Suficiente. Sí, está bien. Pero en Estrado es Ucía, ¿cierto? O ya no se usa? No. Magistrado, magistrado. Magistrado, señoría, para quienes son más formales. Ah, muy bien. Ucía es como de la colonia. No sé, porque estoy preguntando nomás, porque no quiero equivocarme. No, pero muy bien, muy bien, porque son preguntas que son válidas. Muchas veces nuestros ciudadanos llegan a tribunales y tampoco saben cómo dirigirse. Y la verdad es que es una forma también de acercar a la ciudadanía a los tribunales, una justicia abierta, parte por algo tan sencillo como saber cómo nos dirigimos a un juez o una jueza. Ucía significa vuestra señoría. Eso significa, en rigor, según la rara que en español. Pero vamos al tema que nos importa hoy, que nos preocupa, que nos consterna un poco, pero tampoco nos sorprende tanto, o a usted sí le sorprende lo que supimos de las comunicaciones entre el señor Jean-Pierre Matus y el señor Antonio Ulloa, ambos ministros de corte en Chile, que reconocen, y se les agradece la honestidad, contactos en su momento de ser nombrado o antes de ser nombrado con el señor Luis Hermosilla, a quien ya sabemos cuáles antecedentes tiene de influir y conversar los nombramientos con autoridades. Nosotros lo hemos dicho ya a lo largo de los últimos años, en especial en los dos procesos constitucionales que vivimos, la importancia y la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de aquellas que no lo son, dentro de las cuales está justamente el tema de nombramiento. Puesto que el sistema como está consagrado en nuestra Constitución es un tanto complejo, por decirlo de alguna forma, y justamente se generan estas, digamos, situaciones que, de alguna forma ponen en riesgo lo que nosotros como jueces estamos llamados por mandato legal y constitucional, que es el resguardo de la independencia judicial. Los jueces tenemos que fallar conforme a la ley y ese es nuestro gran mandato constitucional. El tema de nombramientos es un tema complejo, puesto que el diseño orgánico que está consagrado hace, digamos, justamente alusión a una posible interferencia respecto de lo que es la independencia judicial y la forma como nombramos, o como se nombran, digamos, nombramos el país, como se nombran a los jueces y juezas, tanto los ministros de la Corte Suprema, ministros de corta relaciones, hasta los secretarios de comuna, que para que se entienda, por ejemplo, el secretario de un tribunal de letras de Buin, también aquí tiene un sistema similar de nombramiento, donde participa de alguna forma el poder político, si lo queremos decir de esta manera, donde hay intervención tanto del poder ejecutivo como también del Parlamento. Conversamos con Mariela Hernández, vocera de la Asociación de Magistrados. Mariela, hoy día el ministro de Justicia se refirió a este tema y dice algo que, claro, que suena bastante lógico y que tiene que ver con que, claro, la ley y la forma en que se nombra a los ministros de corte puede ser mejorada, se puede perfeccionar, sin embargo, hay cosas que una ley no cambia. No nos engañemos. Claro, no nos engañemos. O sea, si tú quieres burlar la ley, la vas a burlar igual. Si quieres influir para que tu nombre sea privilegiado por sobre otros, siempre vas a encontrar los mecanismos. Por lo tanto, poner todo el peso del cambio en cambios legales, en transformaciones legales, puede ser un poco ingenuo. Yo creo que, bueno, ministro, por cierto, es un entendido en la materia, viene también del mundo académico y el tema, digamos, del poder judicial lo conoce muy bien, sobre todo ahora, en su rol que está cumpliendo en el gobierno. No. Pero lo que nosotros tenemos que evitar es que, justamente, sea lo más mínimo posible, que no puede existir duda alguna respecto de la forma como se nombran los jueces. Y como bien sabemos, nada es 100%, que esto sea lo más mínimo posible. Y en ese sentido nosotros creemos, y lo hemos sostenido a lo largo de los años, que es necesario hacer una reforma a la estructura del poder judicial. Y hemos sido claros y categóricos que debe haber una modificación constitucional y deben separarse las funciones jurisdiccionales de las administrativas. ¿Cómo es? A mí me gustaría... María, ¿por qué no nos diseña un sistema, entendiendo que estamos en la radio, entendiendo que se lo estamos pidiendo aquí sobre pique, digamos, no ha hecho un trabajo de un mes que lo viene a presentar? ¿Cuál sería, si a grande rasgo, esa nueva forma en que no nos garantizas infalibilidad, pero sí nos da más garantías a todos ustedes como asociación de magistrados? Un sistema de nombramiento de jueces. ¿Cómo? Lo que pasa, Matías, es que aquí hay un tema súper importante que me gustaría destacar. Porque nosotros como asociación nacional de magistrados y magistrados llegamos desde los años 90 trabajando en esto. El presidente Elwin fue uno de los primeros presidentes que participó en convenciones que año a año la asociación celebra justamente para abordar estos acuerdos principales. Entonces, para nosotros esto no es algo nuevo de un mes. Estos son años de trabajo, años de evolución, años de estudio al interior del gremio donde, si me lo permite, creo que de alguna forma queda consagrado en el último proceso constitucional, específicamente en la comisión experta, donde fuimos escuchados y fuimos recibidos y se acogió en definitiva nuestras principales demandas en cuanto a la existencia, en este caso puntual, de un órgano autónomo constitucionalmente consagrado y que iba a estar a cargo del nombramiento. Si bien la comisión experta no acoge la postura del gremio y nuestras demandas históricas de la creación de un único órgano que no solamente esté a cargo del nombramiento, sino también de la responsabilidad de los jueces, que es algo también fundamental y que está absolutamente ligado a esto. Asimismo, de lo que es la administración, el manejo de los recursos al interior del Poder Judicial y también del ingreso al Poder Judicial a través de lo que hoy día nosotros conocemos como la cadena de judicial. Claro, ahora Mariela, ese órgano que tú estás planteando, que es súper interesante, también encierra un riesgo porque lo hace todopoderoso. Y quién lo fiscaliza, quién puede finalmente, no cobrarle cuentas, pero fiscalizarlo, ver qué cumpla, que dentro del mismo órgano no se produzcan también este tráfico de influencia, se podría decir, o ciertas arbitrariedades. Claro, lo que pasa es que aquí eso es imposible de poder determinar. Y claramente una de las críticas que se hace al primer proceso constitucional donde había un órgano único era justamente esto que usted hace referencia. En el segundo proceso constitucional, específicamente en la comisión experta, de alguna forma se logra, en especial en el tema de este órgano de nombramientos que se crea, justamente generar este contrapeso que tiene que venir también, porque nosotros sabemos la necesidad que también venga del mundo político o del mundo legislativo. Mundo político me refiero al gobierno y al poder legislativo. Y si ustedes se fijan, el proyecto que sale de la comisión experta justamente hablaba de un representante elegido por el presidente de la República previo concurso público. También referencia a dos representantes elegidos por el Senado también previo concurso público. Y lo que nosotros de alguna forma hemos sostenido es la presencia mayoritaria de jueces. ¿Y por qué esto es importante? No es algo que a nosotros se nos haya ocurrido. Es un estudio que se ha llevado adelante, donde hemos escuchado al relator de la ONU sobre independencia judicial, también al Consejo Consultivo de Jueces Europeos, donde da cuenta de, ante una presencia mayoritaria de jueces, justamente el tema de la politización se va neutralizando. Y también cómo se puede ver y se puede evitar que exista en este caso la politización de los jueces. Bueno, ser cargos que sean de carácter temporal, elegidos por sus pares. En definitiva, hay mecanismos en los que se puede trabajar y minimizar, porque nunca vamos a erradicar, pero sí minimizar y darle transparencia. El decir, sencillamente, por qué se está votando por una persona por sobre otra. Hay un análisis que se tiene que hacer del currículum que tienen los postulantes, desde la experiencia que esto tiene, entre otros factores. Y nosotros, en definitiva, también aquí hay algo importante que no debemos olvidar, que es una lucha que, de alguna forma, se ha logrado, pero no ha sido suficiente. También que existan temas como también la integración paritaria en los distintos tribunales. Entonces, son varios los mecanismos que hoy día podemos trabajar y perfeccionar para evitar que se politice el nombramiento de los jueces. Tuvimos la oportunidad en los procesos constitucionales que fallaron, bueno, pero eso no significa que debamos cerrar la puerta y no trabajar en algo que la Asociación Nacional de la Magistra y la Magistra lleva años realizando. Aquí nosotros hemos hecho estudios exhaustivos, nos hemos reunido entre nosotros, también con el gobierno, también con el Congreso, nos hemos reunido con organismos internacionales. Realmente se ha hecho un trabajo justamente porque nosotros creemos que existe la necesidad de realizar una modificación de la estructura del Poder Judicial. Y, por favor, no solamente nombramiento, sino que también el tema de responsabilidad de los jueces, el tema de la administración de los recursos, que en definitiva es algo determinante, porque es muy importante la labor que los jueces y las juezas desempeñamos. Nosotros somos garantes del Estado de Derecho, de la independencia judicial. Finalmente nosotros resolvemos los conflictos de las personas, de los ciudadanos. Y lo que pretende el ciudadano es que un juez imparcial, que no tenga ningún tipo de presión, pueda resolver libremente, sujeto única y exclusivamente a la ley. Mariela Hernández, antes de despedirla y dejarla ya libre su tarde de lunes, una preguntita. ¿Qué indica el derecho o nuestra legislación si es que se determina de que algún juez de la República fue nombrado a través de tráfico de influencia o que hubo interferencias que no están establecidas en nuestra orden constitucional? Por ejemplo, que algún juez haya llegado al lugar donde llegó con la vía de él o el pagó un favor o la influencia de un tercero. ¿Puede perder ese cargo? ¿Puede revocarse su nombramiento? A ver, Matías, aquí quiero ser clara y categórica. A los jueces no nos nombran porque sí. Los jueces y juezas somos nombrados porque tenemos una carrera judicial que nos respalda. Los jueces y juezas cumplimos una función fundamental y la cumplimos con un compromiso que de verdad es algo muy importante y que se debe valorar. Podemos estar de acuerdo en ciertas decisiones que adoptemos, pero tenemos un sistema de recursos que es revisable. Lo que usted pregunta, aquí las instituciones funcionan. En Chile, yo lo he reiterado, en distintas situaciones. En Chile las instituciones funcionan. Y será el Ministerio Público quien investigará si hay hechos constitutivos de delito o no. Será un tribunal imparcial que resuelva si procede o no. Pero yo quiero dejar en claro y ser categórico. ¿Pero de oficio o tiene que haber un requerimiento de algún ciudadano, algún parlamentario, de quién? No, de oficio. ¿De oficio la justicia puede determinar que los jueces... Esto no es como lo que pasa en los delitos tributarios, que hay previa instancia del servicio de impuestos internos, por ejemplo. Pero aquí insisto, y quiero que el mensaje quede claro, Matías, porque la institucionalidad hoy día está en riesgo. Y quiero que quede claro en ese sentido de que los jueces nos sujetamos a la ley. Y los jueces hemos sido nombrados porque hemos cumplido los requisitos que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Y en ese sentido la ciudadanía tiene que entender que nosotros pasamos por un proceso que dentro de todo lo cuestionado, hoy día sigue siendo un proceso transparente. Nosotros postulamos a un cargo. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos que no... Como por ejemplo, he hecho el curso de formación de la Academia Judicial. Pero eso es un desde, eso lo tienen todos, pero el que compitió con el señor Ulloa, de quien no quiero ser un chido expiatorio, me parece injusto, pero insisto nuevamente, el concepto le agradezco yo la honestidad de decirlo, pero el señor Ulloa, el que compitió, o la que compitió con el señor Ulloa, y no tenía el contacto de WhatsApp de Luis Hermosilla, pucha que tiene que sentir rabia y decir, pucha que fui pavo. ¿Cómo no me consiguió ese número? A lo mejor tenía otro número. Ahora, para ellos no saber. Para ellos no saber. Eso yo creo que es muy complejo de poder determinar. Lo cierto es que para ser ministro de corta de relaciones, primero se requiere haber sido juez de asiento de corte, o bien relator de la Corte Suprema. Y se tiene que haber cumplido una gran cantidad de requisitos. Esto no es al azar. Esto no queda al arbitrio de... Para poder postular un cargo de ministro de corta de apelaciones, a lo menos se requiere haber tenido 10 años en la categoría inmediatamente inferior, para que se entienda. Haber sido juez, por ejemplo, de la jurisdicción de Santiago, entre otros requisitos. Entonces, por favor, quiero ser, insisto, quizás un poco majadera en este sentido, pero cada juez que forma parte de una terna, que es confeccionada por la Corte de Apelaciones respectiva, llegó a esa terna porque cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Son todos iguales, pero uno más iguales que otro. Es el punto. En el caso de los abogados externos que integran la Corte Suprema, como ministros, también está previamente establecido los requisitos para postular ese cargo. Estos abogados externos, además, pasaron por un concurso público donde la Corte Suprema confecciona una quina. Luego de esa quina va al presidente de la República. Hay muchas etapas, obviamente. El presidente de la República designa a uno de esa quina y luego es ratificado por el Senado. Mariela Nóndez. El proceso para ser nombrado juez, jueza, ministro, ministra, es un proceso bastante largo que requiere distintos trámites y distintos requisitos para finalmente ser nombrado. Que puede ser mejorable, es lo que nosotros esperamos y estamos dispuestos y disponibles a colaborar dentro de este trabajo que hemos realizado durante años. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Mariela Hernández. Vocero de la resolución de magistrados, muchísimas gracias por conversar con nosotros en un momento tan complejo como el que está viviendo y seguimos a la espera de la resolución o del comunicado que nos haga la Excelentísima Corte Suprema que se encuentra hoy reunida en un pleno en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. 7 con 48 minutos y nos vamos a una pausa. Antes saludamos a nuestros patrocinadores. Hace siglos que no vas al dentista, vuelve al dentista, pero no cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl, Santa Blanca, la buena odontología. ¿Estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, siempre y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra. ¿Qué mereces? Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna? Nada personal. El comienzo siempre es hoy. En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¡Ay, qué lata, Fran! Tengo que ir al dentista y no voy a hacer siglos. Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda a Santa Blanca, de verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos. ¡Ah, Metinca N! Oye, ¿y para mis niños? Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile. Metinca demasiado, o sea, pásame el dato ya. Obvio, clínicasantablanca.cl. Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca, la buena odontología. El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país. Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos. Retomar la gestión de tu equipo. Preparar los desafíos del año. Y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes. Firma documentos. Coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana. Tecnología humana. La muerte de Taylor Hawkins caló hondo en la escena musical que se había acostumbrado a la presencia, al desplante y al carácter del baterista de Foo Fighters. Hawkins tuvo una carrera gloriosa que lo paseó por todos los escenarios del mundo y lo asoció con los grandes nombres de la música popular. Su trágica partida fue llorada por estrellas y fanáticos por igual. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8 y media. Aquí en Duna. Sonidos de tu mundo. Siete de la tarde, 50 minutos, estás en Duna. Nada personal. Estamos compitiendo porque estamos aquí, ¿eh? Estamos en una discusión. Pero como... Partamos por el tuyo. Ya, partamos por el mío. Hoy día tuvo... No, no, el tuyo es muy bueno también. Bueno, hoy tuvo un día D, Donald Trump, el posible candidato del Partido Republicano ya está casi listo. Eso para las elecciones presidenciales. Primero, la Corte de Nueva York le bajó la fianza por un juicio civil que tiene por fraudes económicos de 425 millones de dólares a 175 millones de dólares. Sigue siendo bastante alta la fianza, pero al menos Donald Trump decía que eso ya era un monto que él podía pagar, que 425 millones de dólares era básicamente imposible. Eso por un lado. Además, pese a todos los alegatos y a todas las artimañas de sus abogados por aplazar el juicio, ya se le dio fecha para el juicio penal por la causa también de fraude, porque le pagó a esta niña para que no lo denunciara, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya. Bueno, eso va a ser el 15 de abril. Por lo tanto, ya se empiezan a cumplir las fechas. Y por último, mañana Donald Trump sale a la bolsa su social media, su compañía de social media, que son los dueños de Truth, esta competencia que le salió a Twitter en su momento, cuando a él lo bloquean y lo cesuran y lo sacan de la red Twitter. Él hace su propia red social que se llama Truth. Y mañana, Truth, fíjate que ha tenido un crecimiento bastante importante, sale a la bolsa, al Nasdaq. Donald Trump tiene la mayoría. ¿Tú tienes esa...? Truth, no. ¿Conoces a alguien que esté? No, yo creo que está más radica en Estados Unidos. Y le ha ido bien, tiene muchos estudios. Sí, en Estados Unidos le va bastante bien, sobre todo del mundo republicano más trumpista y, claro, más conservador. Y se especula, Matías, que podría llegar a 3.000 millones de dólares la apuesta, la salida a bolsa, al Nasdaq de esta compañía, que se llama, se llama, se llama, se llama Media Technology Group Corp. Y tiene una que se llama, bueno, y Truth, Truth, Social Truth, que es un job venture. Así que mañana Donald Trump se podría llevar un buen billetón al bolsillo y poder pagar así su fianza. Quiero encontrar otro tema, para confetir. Tiene que ver también con el mundo de lo internacional. De Twitter también. De las tendencias, de los mega. De los mega millonarios, del mundo. Pero, claro, y del mundo Twitter, bueno, espero que vamos a hablar de pasada de Elon Musk, porque debe ser el tema de fondo. El tema de fondo que se plantea, y hay estudios, y hay gente conocedora del tema que lo plantea, es que el próximo problema global será la falta de electricidad. No es la falta de agua. No es cómo lo vamos a generar, no es si es lo eólico o no es eólico, o es moderna, o es la nutrición, no sé qué, ese ciclo combinado. No, 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 es, muchachos, no, voy a hacerlo en simple, no sigamos abriendo las expectativas de que todo va a ser electromovilidad, porque no da la electricidad para tanto, no hay, fíjate, que en Noruega han alcanzado una tasa del 82% de ventas, de venta, perdón, de autos eléctricos cero kilómetro. En los Países Bajos empieza a sufrir el colapso de las redes eléctricas, por la alta demanda de energía de su parque automotriz. Pero, perdón, no es que tienes que hacer fila de tres horas para poder enchufar tu auto. No, 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 no hay electricidad suficiente. Es como, puede ser la analogía cuando llega la bomba vecina, o sea, la analogía que es bastante clara y bastante comparable. No ha pasado el camión, viene el día en la noche, así que esperes un rato que carguemos y ahí le ponemos benzina o petróleo. Bueno, bien dramático. La capacidad eléctrica de las ciudades es la que está colapsando, no es la de los cargadores. Y ni siquiera se reduce a los autos eléctricos, sino también, ojo con esto, es tanta la demanda por electricidad de tantos productos, todos eléctricos hoy día, que la capacidad para las ciudades también es difícil y no parece sostenible. Esto pasa en muchos países, en Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, esto pone el foco en los Países Bajos. Dicen que este problema no es, ojo con quedarse con la idea que sea europeo, ah, que los gringos solucionaron esto, la europea, momento. Elon Musk, que es el CEO de Tesla, dijo recién, en intervención en una conferencia de conexión de Bosch Connected World, que, comillas, primero hubo escasez de chips de red neuronal, después el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar, dice Elon Musk, que el próximo problema será la falta de electricidad. Y fíjate que apoyando estas declaraciones de Musk ha salido un informe reciente desde el New York Times que dice que la enorme demanda de energía eléctrica actual no solo está poniendo al límite las redes eléctricas, que es un importante, es como la infraestructura, sino que está poniendo en peligro como consecuencia los objetivos climáticos que se han planteado en los países más desarrollados, tanto los que están separados como en el bloque de la Unión Europea. Y este documento del New York Times dice que únicamente en Estados Unidos los centros de datos, criptominería y la expansión de la inteligencia artificial de la mano de gigantes como Amazon, Apple, Google, Microsoft, están catapultando la débil red eléctrica. En algunos estados, como en Georgia, la demanda es ahora 17 veces mayor que hace una década. Y la capacidad de generar no es la misma. No, pero te tengo una buena noticia al respecto. No, porque no me voy a dormir yo esta noche. Ah, tranquilo, tranquilo. No te puedo decir cuándo, pero hay gente muy, muy inteligente que está trabajando en esto. De hecho, el 5 de diciembre pasado ocurrió uno de los eventos científicos, tecnológicos más trascendentes en la historia de la humanidad, dice José Luis Daza, cuando lo tuiteó hace poco, usando el mismo método del Sol, la fusión de isótopos de hidrógeno. Sí, pero eso es para 40 años más. Según José Luis Daza, yo leí ese artículo, la sincronía virtuosa del mercado de capitales ha hecho que, o la participación de muchos capitales en el mundo, teniendo ya el primer avance, y se pudo descubrir este método, que es anhelado hace muchos años por la ciencia y lo logró, fue el año pasado como uno de los grandes descubrimientos, puede que genere la posibilidad de que esta concreción, de, oye, eso generaría... Sería probablemente la revolución de energía más importante en la historia. Puede que ya no sea para 50 años y puede que esté para 15 o 20. Hay una competencia, tú sabes que además el Estado chino está invirtiendo cualquier cantidad también en esta técnica, así que... Cositas, pero duerma bien usted tranquila, para su celular esta noche, ahí, para la luz del baño, si es que se levanta más de una vez el baño de la noche... Pero cuídela, pero ¿sabe qué más? Cuide la electricidad. Sí, cuídela, cuídela. Que tengas un muy buen resto de día. Tú también. Hasta mañana, gracias. Chao. Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos. A veces solo necesitas ese empujón, ese impulso, esa visión, ese golpe de energía para ponerte en marcha. Rodney Sachs, el monstruo energético. Esta semana en Visionarios, conoceremos a una compañía en la que... ¿Qué es lo que se puede hacer?